El problema de los niños de las calles va más allá de lo que a simple vista puede percibirse. Son niños tres veces de mayor riesgo de ser abusados sexualmente, emocionalmente, psicológicamente y de tener maltrato en la calle. Los expertos aseguran que la raíz de esa situación radica principalmente en la pobreza y la indigencia, un fenómeno que entienden la sociedad debe enfrentar. Recatando a esos niños que están en las calles, vinculándolos a una escuela inclusiva ahora con el esfuerzo de la tanda extendida. Entonces eso supone y debe ponernos a pensar a nosotros en la necesidad de transformar el tipo de sociedad que nosotros tenemos. La mayor concentración de niños dedicados a la labor productiva la tiene la región Enriquillo. Seguida de la subregión Cibao Nordeste conformada por Duarte, Salcedo, Samaná y María Trinidad Sánchez. Son parte de una crisis social donde predomina la pobreza, la necesidad de subsistencia, de sobrevivencia. Aquí en el Gran Santo Domingo la mayoría provienen de barrios empobrecidos. Exponiendo su vida y en la mira de desaprensivos. La gente le saca pistola a uno y tú sabes uno se va por ahí mimito porque si le hablamos duro lo que no pueden dar un plomazo. Ya que me atracaron allí por el parque para quitarme la limpia bota. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que afectan a los menores? El niño desarrolla socialización de alto riesgo, puede tener más abusos sexuales, puede tener lo que le llaman a inicio temprano de alcohol y de otras drogas ilegales, marihuana, cocaína, cracks. Es el niño que ayuda a trasagredir las normas. Puesto a que el trabajo infantil constituye la mayor causa de la diserción escolar. Algunos de esos niños ni siquiera cuentan con unos documentos para inscribirse en una escuela.